En 2012 nadie nos hacía caso, nadie, éramos unos cuantos los que llegamos allá, después fuimos en 2015 y les dije ya tenemos el templete hasta volteado porque ya había más de 500 personas en 2015 cuando fue antes Manuel López Obrador y ya para el 18 pues ya estaba desbordado y fue cuando yo decidí que ya el pueblo no me necesitaba, yo ya había hecho lo más difícil la obra de graficar piedra, andar convenciendo a la gente, pero no empezamos, no empezamos yo no, en 2012 y en 2015 vi a la dirigente de Morena, seguramente estaba atendiendo otras cosas importantes pero en ese momento yo no vi a muchos y lo respeto porque nuestro movimiento es un movimiento generoso es un movimiento poroso que se va incorporando de manera permanente de sangre nueva con el único propósito de transformar la vida pública, esas viejas prácticas elitistas, separatistas esa práctica del PRD patrimonialista, de corrientes, chuchos, amales y todas las corrientes en Morena no existen, pero quitar el chip del patrimonialismo, quitar el chip de andar buscando cargos de estar cerrando puertas es muy difícil, pero esa es la transformación, ese es precisamente el reto revolucionar las conciencias, que la gente entre, participe y haga suyo los principios de nuestro movimiento www.multi.com.ar